Sí. ¿Intentó o te atracó? Me atracó. Ya. ¿Y qué pasó en ese momento? No, yo no lo pude ver bien, yo estaba de espalda. Ya. ¿Qué te llevó él? Dos cadenas y un hilo. Dos cadenas y un hilo. ¿Y tú estabas compartiendo aquí él? Escenario. Ya, ¿y quién le quitó la vida al gozo? No me di cuenta, yo estaba metiendo el piso cuando empecé a los tiros. Ah, ok. ¿Tú no nombré mano? Es maravillé. Gracias, hermano. Te llevó ahí a quite poco. Ya, a quite poco.